El Team Infierno se ha ganado el cariño del público que siguió el reality de la Casa de los Famosos México. Prueba de esto es la gran movilización que se dio en redes sociales y las porras que iban afuera de la casa para mostrar su apoyo. Sergio Mayer compartió un emotivo video donde contactó al pequeño Erick Garza, un niño que se vistió como el Tata Mayer. Esto llamó la atención del actor y contactó a la familia del pequeño para conocerlo y agradecerle su apoyo y cariño. Las lágrimas de agradecimiento de la madre del pequeño hicieron más emotivo este momento, que muestra el cariño que se ganaron los participantes del Team Infierno.